Hola, ¿qué tal amigos de EnShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy muy contento de que estén conmigo en este día, estamos muy muy felices, tenemos muchísimo de qué platicar y el día de hoy, bueno, pues obviamente estamos conectados en Productora 69, en el canal de Jorgito Carvajal y en el canal de Paperra, yo también, simultáneamente, así que sean todos bienvenidos, recuerden que el día de hoy seguimos con la promoción de la cámara fotográfica que se van a llevar hasta su casa y que participan todos, todos, todos los donativos desde el pasado 7 de septiembre que empezamos con esta promoción, así que bueno, pero para ahorita que les contemos un poquito más de todo esto, les presento a Felipe Cruz, el Filipe, ¿cómo estás mi Filipe? Hola mi George, ¿cómo estás? Mira, ya pagué mi recibo de la luz, ¿qué te parece? Ay, sí, mira, ahora sí te ves hasta güero. En algún momento tenía que salir mi George para pagarlo, pero con el pretexto de la pandemia ahora nadie paga mi George. Sí, ya, que antes no pagábamos, imagínate ahorita. Imagínate ahora, y también el internet ya lo pagué, así es que pues ya esperemos que no se esté trabe y trabe. Oigan, bienvenidos para todos ustedes, estamos iniciando pues la mitad de la semana, mi George, a ti qué fastidia que se diga ombligo de semana, pero pues es que finalmente es miércoles. Ah, pues finalmente es miércoles, mi George, y lo pasamos muy bien, muy a gusto, muy divertidos, y sobre todo, mi George, pues también ya saben, todos los donativos, como bien lo dijiste, están participando desde el 7 de septiembre, que es nuestro aniversario, y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios. Desde ese día, mi George, están participando todos los donativos para que se puedan ganar esta maravillosa cámara marca Canon, una baratija cualquiera, pero mira, a todos nos pueden sacar de un apurito. Ya sea que la vendamos, la llevemos al empeño, o nos pongamos a trabajar con ella, no importa, mi George, el asunto es que mira, tiene el lente que ya trae de cajón, aparte trae sus dos lentes extras, da nomás el tamaño de esos lentes. Toma video, toma fotografía, todo profesional, y hasta la mochilita tiene, o sea, ¿qué más? Claro. Ah, bueno, tiene la correa también esta para que se la puedan colgar como don Alejandro su carterón, y entonces, ¿quién los detiene? Nadie, mi George. Nadie. Ya, ya, ya con eso. Videoquis. Ah, no, y aparte sí, mi George, aparte, pues mira, donando lo que sea, porque también han estado preguntando, oiga, pero si es que yo puedo dar poquito. Ay, mi George, aquí mira, todo suma. Como decía mi abuelita, de poquito en poquito, se llena el jarrito. Entonces, no importa, no pasa nada, mi George, todo lo agradecemos, y todas las contribuciones obviamente son bien recibidas y bien utilizadas, ya lo están viendo ustedes aquí. Así es que, pues, ¿qué más quieren? ¿Qué más, qué más le podemos pedir a la vida? Sean todos ustedes bienvenidos, aquí estamos iniciando esto que es En Shock. Muchísimo, muchísimo que contar, y pues aquí arrancamos, mi George. Así es, aquí estamos, oigan, y bueno, pues les recordamos, esta cámara lo único que ustedes van a tener que pagar es el gasto de envío, dependiendo de dónde estén, ¿no? Ojalá y no estén tan lejos, ¿verdad? Para que nos salga caro. Y ya es todo, no tienen que pagar nada, hermanitas. Les llega hasta la comodidad de su hogar, ¿ok? Oigan, bueno, vamos a empezar a saludar gente porque ahorita vamos a empezar a platicar de todo. ¿Y qué creen? Te voy a empezar echando habladas el día de hoy otra vez. ¿Por qué? Ahorita te voy a contar. La pinche Lau dice, qué feas de modos, casi me momifico esperándolas. Ya estamos aquí, hermanita, gracias. Dice también, este, ay, quién más andaba por aquí, espérenme. Daniel Rojas dice, hermanas, ayer te mandé un donativo y ni me apelaron, los amo, mándenme un, le agarro un poquito de gel, ay, le agarro un poquito de gel, dice la señora esa. Ay, no, qué horror. Claudia Sánchez dice, saludos desde Miami, aquí su hermana Claudia, la documentalista, les avisamos cuando estés Transméxico, listo, besitos. Ay, Clau, hermana, muchas gracias, claro que sí, avísanos cuando ahí está el documental para, para promocionar, promocionarlo y verlo, obviamente. Angie Maldonado dice, saludos, hermanitas, ya lista para escuchar los chismes. Muchas gracias, hermanita Angie, te mandamos besitos. Dice también, ay, es que están pasando bien rápido. Espérenme, dejen acelerar aquí porque si no, Marichu Montalvo también anda por aquí. Desde Veracruz, Marichu, gracias. Brenda Aliza Fernández Aúja, gracias, también anda por aquí. Guadainas, Kyle Igu, que siempre anda de metiche. Teresa Valverde Espinosa, Beatriz González, el Tony Space también anda aquí. Irina Milacac. Dice, Philip, se te corta la voz. ¿A poco? ¿En serio? A lo mejor quieres llorar. A lo mejor. No, oye, bueno, no sé para ti, George, ¿cómo lo oyes? ¿Sí? ¿Se corta? Se te estaba cortando, ahorita ya no. Y Shell Music, miembro nuevo. Gracias, Shell. Te mando besitos, hermanita. Sandy Cruz, Sosa Pérez, ¿qué? Claudia Corona. También es importante decirles que a los miembros que se están uniendo a los canales tanto de productora como de Jorjito y como de Papá Rayo, recuerden pedir su ringtone, el de hermana, porque igual ya ni se acuerdan, George. Hay que pedirlo también el despertador o uno u otro o los dos. Se vale los dos también pedirlos. Y tienen que mandar un correo a 69productora arroba gmail punto com. Ahí tienen que decir, yo ya soy miembro y entonces ya este Rosy les va a preguntar para quién quieren el ringtone y para quién quieren el despertador y se los mandamos sin ningún problema, porque de repente también dicen, bueno, ya me hice miembro y ahora qué, ¿no? Ahora que se le siguen mandando todavía. Dice Alex Blas, hermanas, qué risa noche con sus aventuras trágicas. Yo fui a Santana Valley High School. Se me hizo muy familiar su aventura. Abrazos a todos en productora 69. Ay, saluditos, Alex. Ya somos, éramos vecinas, hermana. Ay, se me pasó uno, hermanita. Es un mensaje bueno. Una mexicana muy chilanga también anda por aquí. Dice, oye, ese cumpleaños de mi mamá, Rosa Elvira. Cumple 54. Felicítenla, doña Rosa Elvira, hermana. Le mandamos felicitaciones. Pásenla bien bonito. Disfrute mucho y cumpla muchos, muchos, muchos más, pero con mucha salud, hermanita. El Gucci anda aquí también. Este Fabiola Esquivel, Juani Reyes, Connie Peón, Sandy Cruz, Irina Pérez Montoya, Silvia Luna y Rosalba Ramírez. Gracias, hermanitas. Saludas. Aquí tenemos a Rocío Trujillo, que dice, yo quiero la baratija y ya está participando porque además dejó un donativo. Dice Amelia Baez, Zacatecas presente. Hola, besos para los dos. Muchas gracias, mi queridísima Amelia. XRD, dice, hermana, qué gusto ver tu belleza. Ah, señora. Ah, sí, sobre todo. Que te vieran, te vieran con la luz apagada y acabándote de levantar. A ver si opinan lo mismo. Oye, dice Ninosca María. Fili, mándame un besito. Saludo, George. Claudia Su, dice, ay, Gigi, puras habladas contigo. Brice Franco, hola. Dice, saluditos para todo el magnífico equipo que nos hacen reír todas las, todas las semanas. Gracias. Victoria García también. ¿Qué pasó con Productora 69? ¿Qué pasó tú? Nada, aquí estamos, hermanita, conectadísimos. Oh, Victoria. De hecho, Victoria, estamos en tres canales. Puedes entrar a los tres. Jorgito Carbajal, Productora 69, y también Paparrayo. Dice por aquí, Angie Aje. Muchísimas gracias a ti. También está Bertanis Linares. Dice, aquí en primera fila, mis amores. Ah, gracias y bienvenida. Norma Antunes también dice. Gigi. Ah, es que dicen que no se ve en el canal de Productora, por eso. A ver si lo podemos. Ah, se cortó. Ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos, porque sí, sí están diciendo que se cortó. Dice también por aquí, Luz Medel, hola, poquito, pero, poquito, pero con eso igual y me gano la cámara. Uy, pues en una de esas, mi George, puede ser. ¿Saben qué pasa? Que a veces resulta que se compra a la lotería, ¿no? Juega uno a la lotería y compras veinte cachitos y no más nada, ni un reintegro. Y para el que se compra uno, mi George, se lleva el premio mayor. Puede pasar lo mismo aquí con la cámara. Para ustedes que saben. Dice también por aquí, Susana García, soy una, una fósil. Órale. Gris Calderón también, saluditos desde Hermosillo. Philip, ¿quieres ser mi amante? Desde hoy, ya. Consumado, consumado. Dice también Suri Raider, hola hermosos, aquí esperándolos, los quiero harto. El mejor dúo dinámico, un beso desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, Gris Franco también, dice, hola, saluditos a todo el magnífico equipo. Neidy González, dice, hasta que se bañó el Philip, lo que hace el agua. Ay, sí. Es que saben qué? Lo que hace qué? Lo que hace el pagar la luz, mi George. Sí, también, pero aparte que te bañes, Philip, no la friegues. Oigan, miren, les iba a decir, como que se fue a negros de un momento productora, pero miren, ya está otra vez, ya está normalito. No sé qué le pasó, todo es cosa de ahí. Ahí sí es cosa de YouTube, ni siquiera es de nosotros, ni del internet, ni de nada, es cosa de YouTube. Ceci Hurtado, miembro nuevo, gracias, la pinche Lauro. Dice, pregúntenme a mí, compro, compro y pinche suerte. Ay, bueno, también, tú también, hermanita salada. Jonathan Martínez, gracias, Jonathan. Este, Mari Chávez. Se te está cortando, Philip, horrible, horrible. El micro. Ah, ok, voy a. Por cámbialo, porque es horrible. Este, Mari Chávez dice, yo estoy en productora y sí se ve. Sí, hermanita, pero hubo algunas personas, incluida yo, ahorita que lo puse en mi teléfono, que a mí también se me, se me cortó, se me fue a negro, pero ya regresó, fue como unos segundos. Este, muchas gracias, de todas maneras, por avisarnos, hermanita. A ver, Philip, ay, ahora ya te pusiste. No, dice. Ah, mira, qué diferente te oyes, no te prefiero así, Philip. No, qué horror. Todos. Todo increíble. Déjenme ya nada más, ya nada más saludar a este, a la gente de Paperra. Este, dice, aquí está Carolina Octavo, Lux Guerra, Inés García, Susana Bebé, los dientes postizos de la Gigi, Betsev, también anda por aquí, Leticia Polina, Iliana Carrillo, Carolina Octavo, ay, ya la habéis saludado, Carolina. Soltero Regio, este, Azucoba, que siempre anda por aquí, este, Marisela Redondo, eh, Dora López, Sabet Robles, y Luis, no, Lux, Lux, Lux Guerra, también anda por aquí. Muchas gracias, hermanitas, a todos los que están conectando, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, vamos a empezar, ay, aquí, fíjate, este. Ayuz Moreira, también ya mandó donativo, muchísimas gracias. Ayuz, te manda saludos, y también para mí, gracias, gracias, gracias. Roque, te calmas. Este, Roque, espérate, oigan, bueno, pues ya vamos a empezar, este, déjenme nada más, que aquí me están mandando un mensaje. A ver, y aquí la productora que mira que nos mandó de Alison. Gracias, Gigi, por la, por la pijamada, la disfrutamos mucho con toda mi familia, reímos y pasamos buen, buen rato. Gracias por dejarnos entrar a sus vidas. Espero que puedas hoy también. Alison, gracias, hermanita. Mañana hacemos pijamada, hermanita, como ya quedamos. Jonathan, muchas gracias, también. Este, y Nancy Ojeda. Gigi, manda un con salsa a la familia Ojeda. ¡Familia Ojeda! ¡Con salsa, hermana! Les mando besitos. Bueno, vamos a empezar. Oye, dice, espérame, dice Victoria García, la que quería ser amante del Filip, que se vaya a la cola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegó al final! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Ay, no, que yo le iba a decir, Filip, que ahora, en verdad, hasta que pelean por ti. Mira, no, no, no. Ahora sí, lo que hace, lo que hace el jabón. Oye, esta hora que estábamos hablando de la lotería ya ni te conté, ¿verdad? De que yo tengo un tío que se ganó la lotería. ¿Cómo un tío que se ganó? ¿Cuándo hablamos de la lotería para empezar? Hace ratito les estoy diciendo de la lotería que, a ver, es como ni por eso. ¡Más de lo de la cámara! ¡Ay, ay, ay! De veras que... No estábamos hablando de la lotería, estábamos hablando de la cámara. ¿Y cómo que se ganó la lotería? ¿Cuánto dinero se ganó? Preséntamelo, tiene su WhatsApp ahí. Espérate, ¿no ves que te estaban diciendo ahorita yo compro y compro y nunca me gano nada? Ah, y yo les estaba diciendo, es que a veces hay gente que compra toda una serie completita y se gasta una fortuna y no gana nada, ni un reintegro. Y de pronto hay gente que se compra un cachito y se gana el premio mayor. Pues ahí tienes, que yo tenía un tío, ya no vive, para tu mala suerte, ya no vive. Pero ha de haber heredado, así que... Espérate. Espérate. Entonces resulta, a él le gustaba mucho el fútbol, era así, pero de hueso colorado, de hueso colorado, ¿no? Y entonces resulta que un día se ponen a hacer las quinielas, que tú sabes que son las quinielas. Pues, obviamente, haz de cuenta que es... Yo hacía las vaquitas el 24 de diciembre, sí, Filipe, vaquita, de vender así, este... ¿Cómo le llaman? La serie completa entre toda la familia. ¿Cuántas series vamos a comprar para entre todos y ya? Pues todos igual de miseros. ¿Cuánto vale el cachito? ¿30? Oye, y me quedaba con los... Ay, me quedaba con los montones de papel tuyo, ¿no, Filipe? Ay, no, me debo un coraje. Aunque sea para el kilo, pues ya que le haces... Oye, no, y entonces, este, que se ponen a llenar las quinielas. Las quinielas, pues, son los pronósticos deportivos. Y ahí tú dices, ¿cuál es tu expectativa si va a ganar el América, el Chivas, el Atlántico, el Atlántico? ¿Pero eso todavía existe? Claro, por supuesto que sí. Y entonces, obviamente, lo juega la gente que sabe de deportes, ¿no? Ay, claro, no voy a llegar yo a decir, ¿quién va a ganar? Tú, Águila o Sol, tú, ¿cuál? Águila o Sol, ¿cuál equipo Sol también? ¿Cómo se llaman Águila América o cómo se llaman? Y apérate, y entonces las guilas. Y entonces resulta que, este, se pone a llenar sus pronósticos, mi llor. No se ganó. Pero, ¿y sabía o nomás puso lo que se le pidió? No, claro que sabía, claro, claro. Y aparte, mi tío trabajando de albañil. Y por eso decía mi abuelita, el que no, el que nunca, ¿cómo? El que nunca tiene y llega a tener, loco, se quiere volver. Porque cuando de repente le dicen, ¿sabes qué ganaste? Y no ganaste 10 pesos, mi hijo, te llevaste el premio mayor. Pues, ¿qué hacía? El premio mayor. Espérate, en ese momento. Como Laura León, saliste. Es oro. Sí, o es oro. Pues, fíjate, fíjate, mi tío sin saber manejar. ¿Cuánto se ganó? Dime. Espérame, espérame. Ay, no. En ese momento ni siquiera sabía nada. O sea, nomás le hablaron de que él había ganado, ¿no? Y entonces le habla a mi papá, que mi papá parece entonces era chofer todavía de quien, no me acuerdo, pero creo que era un político. Andaba mi papá chofereando. Y entonces le habla y le dice, oye, cuñado, ¿qué crees? Fíjate que me acabo de ganar la lotería y no sé qué, no sé cuándo. Y dice, y me quiero ir a comprar un carro. Y le dice a mi papá, ve y cómpralo, pero no sé manejar. Ah, bueno, no te preocupes. Dice, yo voy y no se compra un Ferrari, mi tío. Pero Ferrari, mi y ocho, o sea, de esos, o sea, imagínate. En ese entonces, pues, ¿te acuerdas que la moneda todavía tenía los tres ceros? Se ganó 500 mil millones, lo que era 500 millones de ahora. Tú te puedes imaginar la fortuna de tener en la mano 500 millones de pesos. Después de no tener nada. Después de no tener nada. Y entonces resulta que ahí va mi papá y sacan el Ferrari. En ese entonces todavía. Pero le dio algún pellizco, don Perico. No, qué pepera. Ay, señor, qué lento. Nos podemos llevar todo. Tienes dos horas para contarla y luego. Bueno, quieren que se las cuente o no. Y entonces resulta que ya van, ¿no? Vienen de regreso, mi yorcha. Ya, ya, bien feliz mi tío. Porque para esas épocas no se acostumbraba que era el seguro del carro obligado para sacarlo de la agencia. Tú ibas, lo pagabas y ya te lo daban. No había ni investigaciones de dónde salió el dinero, nada, ¿no? Y entonces ahí vienen bien contentos, ¿no? Don Perico y mi tío con su Ferrari. Hay una glorieta que está. Todavía existe esa glorieta ahí en Luis Cabrera y que es Avenida Contreras. Pues resulta, mi yorcha, que se pone de necio mi tío. Yo lo quiero manejar. Yo lo quiero manejar. Y mi papá no, cuñado, porque ni le sabe. No, pero déjame, déjame, déjame. Los Ferrari traen la palanca de velocidades en el volante. Así ahí la traen, ¿no? Entonces resulta que mi tío pues agarra y como veía que mi papá le jalaba la palanca y todo. O sea, de haber dicho, esto es bien fácil, como la India María, que le agarra y pues imagínate el motor del Ferrari. No se trepan a la glorieta, mi yorcha. ¡Ay, no! ¡Pum! Ay, no, bueno, los Beverly de Peralvillo, te digo que por eso. No, y ahí salen los dos de panza, ¿no? Ya salieron y todo. Pues no, no, no pasó a mayores. Ahora el Perico emplumado. Espérate, porque en realidad el carro estaba pues parado y entonces cuando mi tío lo agarra, nomás se treparon al cerrito ese, porque es como una montañita. Entonces se trepan al cerro, se voltea el carro y pues ya salen ellos. Y ya bailó. ¿Y qué crees que le dice mi tío? Ay, déjalo, no te preocupes, vamos por otro. Nomás imagina. Ah, qué hijo. ¿Y qué dijo el don Perico? Yo me lo llevo. Vamos, vamos, por dos. ¿Cuál es el problema? Yo lo arreglo. Bueno, ya no les hago el cuento largo. No se lo llevó don Perico, pues lo podía ir arreglando. No, no. No era de él, mi yorcha. Ay, pero de que lo dejara tirado a que se lo lleva, pues yo rápido me acomodo. Bueno, mira, mira, no les hago el cuento largo. Acabó en la ruina. Va pronto. ¿Quién es don Perico? No, él estuvo desde siempre. Don Perico no salió de la ruina. No, él siempre estuvo arruinado. No, mi tío, fíjate, murió en la ruina. Ve nomás. ¿Te gastó todo el dineral? Espérate, mi yorcha, porque en ese momento nosotros no sabíamos que teníamos tanta familia. Le salieron primos, tíos, sobrinos, abuelos. Bueno, pero familia sí que le salió. Y pues el otro dijo, ay, cuánto me quiere la gente. Y entonces, pues a recibirlos, a hacerles fiestas. Este compadre, préstame para esto, préstame para lo otro. Todo el mundo puso negocio, menos él. Sí, ¿y tú qué pellizco le diste en aquellos años? Ay, yo qué pellizco le voy a dar. Ay, no te hagas. Ay, no me das mi domingo, tío. Ay, sí, te conozco. Por lo menos unas gorras, una buena barbacoa, si les sacaste. No, y aparte, a mí sí me enseñaron. No le pidas nada a tu tío, gánatelo. Entonces, pues ya que hacía yo, mi yor. Pero sí, ¿qué tal, eh? 500 mil millones de aquellos, de aquellos entonces se ganó. Y ve dónde quedó tanto tanto. Y luego, tus primas bien adineradas eran las ricas de la colonia. No, pues tú conoces a una de ellas, fíjate. Dice Diana Abriones, ay, ya desenchufa al Philip. Ah, bueno. Bueno, pues esa es la historia del millonario. Ay, no, fíjate, ya tuve un tío. Pero mira qué suerte. Oigan, bueno, pues ya que escuchamos su historia como la del Fernan también. Ah, tal vez se ganó la lotería. No, su historia tan entretenida del Fernan. Oigan, bueno, pues ya vamos a empezar. Y fíjense que les quiero contar el día de hoy. Y voy a empezar con habladas. Porque resulta que el día de ayer yo les conté de esta historia de doña Mari Carmen Mingo. Gallego, que es la mamá de Yolanda Mingo, la exesposa de Luisito Rey. Bueno, más bien la viuda de Luisito Rey, porque fue la última esposa. Este, es decir, la suegra de Luisito Rey, que estaba muy enojada con Claudia de Casa porque a su hija le había finalmente robado tal cual un CD con música que hizo, que grabó Luisito Rey y que nunca cumplió lo que tenía que cumplir Claudia de Casa de entregar ese material a quien tenía que ser. Y ella lo estaba usando con fines monetarios, ¿no? Es lo que dice la señora. Ayer se los contamos. Ok, pues miren, obviamente, por obvias razones de que me da hueva, yo no veo el programa de Claudia de Casa, ni me interesa verlo, ni lo voy a ver. Pero hubo gente que me estuvo escribiendo y me estuvo diciendo, ¿ya viste lo que dijo de ti Claudia? ¿Ya viste lo que dijo de ti la otra mujer que sale con ella que no sé quién sea? Y así, ¿no? No, pues no sé, no tengo idea. Entonces, hubo una persona que sí me contó un poquito más de lo que había dicho Claudia. Y ahora resulta que la contestación a la nota que dimos es que ellas, no sé si son dos o son tres, no sé, las mujeres que trabajan en ese programa, dijeron que ellas van a tener que inventar que José José está vivo para que de esa manera tengan público y de esa manera se hagan ricas, ¿no? Que porque, pues de otra manera, no más no jalan YouTube, ¿no? O sea, dando a entender que aquí, con lo que dije de Juan Gabriel, me hice rico, número uno, y número dos, sale gente con Juan Gabriel, ¿no? Yo no sé si llegó gente con el tema de Juan Gabriel o no, pero no lo hice para jalar gente de Juan Gabriel, lo hice porque anduve investigando y di con eso, punto. Me vale gorro si me crees o no me crees, Claudia de Icaza. Lo único que te quiero decir, señora Claudia de Icaza, el problema no es conmigo, no te equivoques, reina. El problema no es conmigo. Yo solamente di una información. El problema lo tienes con la familia de Yolanda Mingo, la mujer que te entregó ese disco que tú andas fantocheando. Con ellos tienes el problema y con ellos, si quieres tú decirles lo que quieras, agarrarte y negárselos o aceptarlo, pedir disculpas o mentarle su mic, lo que tú quieras, hazlo. Es problema tuyo y de ellos, no mío. Yo solamente di la información, ¿ok? Ahora, si tú consideras que lo que yo dije fue falso, reina, tengo grabación, lo que yo conté a manera de información o de chisme, si tú lo quieres decir, es una cosa. Yo tengo la grabación donde se dice exactamente lo que comenté, ¿ok? Tal y como ya te había pasado conmigo, soy Jorge Carvajal, Claudia de Icaza, y tú y yo, a lo mejor no te acuerdas porque yo no sé cómo sea tu memoria ni me importa, pero tú y yo ya tuvimos un pleitito y te demostré quién soy. Para los que no sepan y para ti, por si no te acuerdas, te lo voy a decir. Fíjate, Filipe, que hace muchos años, cuando Claudia de Icaza andaba de íntima de Sergio Andrade, la busqué, yo tenía una agencia de información, y la busqué para que me diera una entrevista. Aceptó y dio la entrevista en su casa, ahí por Miguel Ángel de Quevedo. Entonces, fui en aquel momento con Rolando Contreras, que él trabajaba conmigo en ese momento. Entonces, ya llegamos a la casa, nos recibió muy bien, nos sentó en su sala, ahí armamos todo para la entrevista, ahí la hicimos. Entonces, empezamos a hablar de esa vez y salió el tema Gloria Trevi, Sergio Andrade, la cárcel, tú ya fuiste, porque creo iba cada 15 días como visita conyugal, ¿no? Y bueno, ella en todo momento apasionada, apasionada con el tema de Sergio Andrade, fascinada, y los culpables eran las niñas, como decía ella, esas niñas que hacían y deshacían y no sé qué, y los papás de las niñas eran los culpables. Sergio Andrade era un pan de Dios para Claudia de Icaza, que ahora creo que ya no se acuerda de eso. Pero sí, Claudia, tú decías esas cosas, tú defendías a Sergio Andrade, acuérdate. Bueno, estuvo hablable y hablable, le echó tierra a Gloria, a Mari Boquitas, a todas, menos a Sergio. Bueno, salimos de la entrevista, ya nos despedimos, gracias, adiós, bye. Y cuando salimos de la entrevista, obviamente ya se revisó el material, se armó una nota y se dividió una parte para televisión y otra parte para revista, y se le vendió a la revista TV y novelas en aquel momento, la parte de la entrevista donde hablaba de Sergio Andrade. Pero para esto no salió inmediatamente, pasarían dos semanas cuando salió la nota. En aquel momento creo que la revista salía los jueves, los días jueves o viernes, no me acuerdo. Yo creo que jueves. Entonces sale la revista, la meten en portada, que Claudia de Casa decía de Sergio Andrade no sé qué tanto, y bueno, a favor de él y toda la cosa. Pasa el día y en la tarde yo recibo una llamada del director en ese momento de la revista, gritoneándome y diciendo que cómo era posible, que no sé qué, que no les avisé, que había un problemón tremendo, que se venía una demanda fuertísima y no sé qué tanto. Y yo dije, ¿demanda de qué? Porque yo hasta pensé a lo mejor se está equivocando y está hablando de otra nota que no es mía, ¿no? Dije, ¿demanda de qué? ¿De qué me estás hablando? Es que Claudia de Casa dice que nos va a demandar porque ella nunca dio esas declaraciones y tú me las vendiste como declaraciones auténticas de Claudia y no sé qué. ¿Cómo que no? O sea, ¿de verdad Claudia de Casa dijo eso? ¿Ya no tiene memoria? No, pues quién sabe, bueno. El caso es de que yo le dije, dije, mira, yo hicimos esa entrevista y tengo yo la grabación. No hay ningún problema, tú dile que si va a demandar, que demande. Tenemos las pruebas. Bueno, ya ellos hablaron y todo. El caso es de que para no hacer el cuento largo, la señora nos citó un sábado en Editorial Televisa, haz de cuenta el sábado siguiente, en Editorial Televisa en la mañana, nos citó para sentarnos con el director, con gente del jurídico de Televisa, con no sé qué, y teníamos que estar nosotros, ¿no? Bueno, pues tuvimos que ir. Y entonces, ya sabes, estando ahí, llegamos primero y estábamos ahí muy sentados esperando, nos pasaron a la sala de juntas y en eso llega la señora. Ya sabes, con esta actitud arrogante de que llega así sintiéndose, bueno, que el mundo la merece, ¡ay, pobre! No, 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 tanta frustración, Dios mío. Y entonces así, y entonces nos ve, y pues obviamente nos vio y nos reconoció, porque tenía poquitos días que habíamos estado en su casa. Y así, y así le hacía, ¿no? Ella en chica superpoderosa. En fin. Resulta que ya nos pasan a la sala de juntas y entra sin ni siquiera, o sea, una cosa es que tengas un pleito por una caruga entrevista y otra que no tengas la educación de decir buenas tardes. Hola. Nada, nada, sí, entró, se sentó y empieza. Esto hay que aclararlo, esto hay que definirlo, porque si no yo voy a demandar, este tipo de cosas no pueden suceder. Voy a acabar con todas las agencias de información pedorras que hay. Ahora ya cualquiera tiene una gencilla de información y no. En doña, la doña, bueno, la doña se quedaba taruga. Y nosotros nomás viéndola, ¿no? Diciendo, de verdad en lo que sí esté, ya de pena ajena. Bueno. Entonces ya, ya entró todo lo, todos los que tenían que estar, se sentaron y empezaron a dialogar, empezaron a decir, bueno, es que la señora nos está comentando que esto, y bueno, ustedes me vendieron la nota, y entonces necesitamos aquí aclarar quién está mintiendo, quién dijo no sé qué y la frega. Mira, yo nomás les dije, a ver, aquí el responsable soy yo. Quien hizo la entrevista fue él, aquí está también sentado conmigo porque yo lo traje, no hay problema. Nomás les voy a decir una cosa y te voy a decir algo, Claudia, a lo mejor tú ya no te acuerdas, pero yo no tengo por qué mentir, la entrevista se transcribió tal cual. Y no, pero es que no es cierto, yo no pude haber dicho, ah, bueno, que no hayas podido haber dicho, ese es problema tuyo, lo dijiste. No, que, y alegando la señora, teniéndonos ahí enfrente de necia que no. Le dije, mire, señora, porque para esto yo tenía todas mis cositas acá abajo. Mire, señora, no voy a discutir con usted, porque entre que usted dice que sí, que no, y yo digo que sí, pues nunca vamos a acabar, ¿verdad? Entonces es muy sencillo, mire, que saco mi cámara, porque en aquel tiempo, pues no era de que lo trajera en el teléfono, en la tablet o en algo, pero tenía que llevar el equipo. Entonces llevé la cámara tal cual. Abrí el monitor de la cámara, lo puse a correr y ya lo tenía preparado en donde empezaba justo toda la parte de la entrevista. Le dije, escuche lo que usted, señora, nos dijo. Y váyalo leyendo contra la revista. Y todos los de la revista se quedaron así fríos, escuchando que era exactamente lo mismo y que sí lo había dicho. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? ¿Sabes qué? Esa es Claudia de Casa, la que tiene según muchos pantalones, y yo les digo, sin tener la educación de decir, tienen razón, disculpenme, la regué. Lo único que hizo fue pararse de ahí, de la silla, y se salió, ¿cuál criada? Se salió y diciendo, ¿quién sabe qué tantas cosas que iba a acabar con todo mundo, que hacía esas cosas y que era mal, y que no era ético y que no era nada. Y se fue. Ahí terminó todo el pleito de Claudia de Casa. Ahí terminó todo el pleito con la nota. Había escrito un libro, digo, y también la demandaron, ¿no? Y aparte, ¿de qué tica me hablas? Hello, big brother. Acuérdate que fuiste traicionera con Luis Miguel, o sea, por favor. Pero bueno, tal y como pasó aquella vez en TV y novelas, aquí también lo mismito. El pleito no es conmigo, Claudia. Y si es conmigo, no hay problema. Yo aquí tengo la grabación, ¿ok? Y al ratito te tengo una sorpresa. Así que bueno, eso nada más le quería decir a Claudia de Casa. Pero aparte, aparte yo el rollo de lo de Juan Gabriel y todo, pero no aclaro lo del disco. No. No. O sea, por eso te digo, ahí dijo, pues el pleito me lo he hecho con él y lo del otro me hago taruga. A ver, no. Acláralo del disco, que es el tema principal. Yo no soy importante en esta historia. ¿A mí qué me importa? Si la que se trae a León fue ella, a la que le están reclamando está ella, no a mí. Tenía una buena oportunidad para desmentirte, ¿no? Para, digo, si tanta tirria te trae, pues de decir, este cuate es un mentiroso. Y esto no es verdad. Esta historia no se dio de esta manera. Y entonces empiezas a platicar, pero pues cuando se queda callada, pues da la razón y dice, no, pues sí es cierto, ¿no? Pero al ratito le tenemos una sorpresita. Es lo bueno. No importa. Estamos muy a gusto y muy contentos y todo está muy bien, ¿ok? Y no estamos aquí gracias a Juan Gabriel, que te quedes nomás bien clarito, nomás por si faltaba. Bueno, el caso es de que, oigan, hermanitas, les quiero comentar algo. Fíjense nada más. ¿Tú te acuerdas, Filip, de Juanito Farías? Sí, claro. Este viejo caballo de palo. Ay, llora tú bien romántico. Pues sí, pues así cantaba. Sí, ¿cómo se llamaba? Era un programa de concursos, pero ¿cuál era el de...? No era el de Alegrías de Mediodía. ¿Jugués a cantar? No. Creo que era el de Alegrías de Mediodía, ¿no? No, que era el anterior. Pues juguemos a cantar. Ah. Pero no me acuerdo si fue la primera versión o la segunda. O la segunda. ¿Había sido la primera? Yo creo que la primera, que conducía Lucero, ¿te acuerdas? Y que ahí estaba justamente Sergio Andrade produciendo. Sí, pues era el mero mero de ahí. Y que Juanito Farías llamó mucho la atención porque cantaba bien el chamaco, pero además, pues su historia era de pobreza extrema, ¿no? En una situación económica, él y toda su familia muy, muy fuerte, y eso lo comentaron en aquel momento y toda la gente como que, bueno, no sé cómo éramos de la edad del chiquillo, pero los adultos se conmovieron y querían todo el apoyo con el chiquillo y para todo el chiquillo. Y el chiquillo salía con su caballo de palo que además la canción tenía mucho que ver con su historia de vida, ¿no? Entonces, bueno, al final no ganó, que todos nos hicimos un coraje porque no ganó, pero acuérdate que también Raúl Velasco que no fue y le desconectó que los cables, tú, Filipe. Que porque tenía que ganar Lorenzo Antonio con las Starks, Roque. A ver, imagínate nada más. Pero pues ahí porque había un acuerdito, ¿no? Porque hubo dinerito de por medio, exacto. Entonces había que ganar las Starks como hijos, ¿no? Pero también tenían su talento. También tenían su talento, Lorenzo Antonio. No, no, no. En ese momento Juanito Farías iba para ganar. Lo que pasa es que... Porque no se supone de votación. Sí, y aparte Juanito había conectado con el público y con el público que se sentía identificado con el rollo económico. Entonces, pues obviamente mucha, mucha, mucha gente había votado por él. Muchos. Y cuando... Y Lorenzo Antonio y sus hermanas eran exactamente lo contrario. Lo contrario. Eran los niños. Los güeritos, los de dinerito, los que salían bien vestidos, los que habían tenido otro tipo de vida. Todo lo diferente. Ahora, no cantaban mal, no bailaban mal, pero Juanito Farías había conectado con todo mundo. Sí, claro, claro. Llevaba las de ganar y todos habíamos dado por hecho que iba a ganar. Y cuando dijeron que ganó Lorenzo Antonio, casi todos nos cacheteamos al mismo tiempo. No puede ser, no puede ser y no puede ser buena. Pues resulta que, mira, el Juanito Farías estuvo ya grande, Filipe. A ver. Mira, ahí te va. Mira, ahí está, ese es Juanito Farías. Ay, mira. Con este viejo caballo de palo. Es carnicero, allá por mi rumbo. Mira. A poco. Y ya le voy a ir a comprar el aguayón. Ay, ya me da puro aguayón. ¿Cómo es el que está? Ahí de vecino de Rose, ¿cómo se llama? Ay, César. No, el César es el que tiene brazotes y tatuajes. El de los tatuajes, ¿no? Mira, tiene ahí un póster de Juanito Farías, Filipe. Hola, qué padre. Ahí le piden, me das pura bola, Juanito, por favor. Oye, oiga, don Cuetito, mientras me corta mis vistecitos, échesela del viejo caballo de palo. Oye, imagínate, un kilo de cuete le piden. Sí, de cuete mechado, ¿no? Ay, no, de aguayón también, acuérdate. Es puro aguayón. Pero mira, lo que sea de cada quien, se ve que tiene buenas carnes. Tampoco es que se vea que vende cualquier cosa. Sí, se le ve la carne fresca. Mira, y los brazos que también tiene como el César, tú. Ay, ahora también. No se veía mejor si de chiquillo o de grande o creo que no, ¿verdad? Creo que no cambió mucho. Órale, miren. Ese es Juanito Farías, años de, ¿cuántos años tiene de eso? Ah, mi yo. ¿Cuántos años tendrá? Sí, como 40 más o menos. Bueno, y la que también anda cambiando de tema, presumiendo sus perlas, ¿Pilip, quién crees que es? ¿Quién tú? ¿Sus perlas? Perlas, un collar de perlas enorme. ¿Ves que las perlas son carísimas? Sí. Entonces no cualquiera tiene, de las originales, obviamente, de que hay bolas así blancas llenas de plástico, pues sí, hay muchas. O las de Río también no son tan caras, pero ya la... No, pero ya la buena, la buena es cara. Mira, Thalía, que es el que le regaló a Tommy ese collar de perlas, que está muy bonito. Pero oye, Pili, mira, parece que trae el collar y no la friegue, se ve retefea, ¿no? Mira. Pues mira, no, no, no. Es que le faltó cuello, ¿no? No, es que parece a Cleopatra. No, no, no. Con esas joyas, sí. Pero Cleopatra se veía muy bien. Mira, Thalía se ve como si estuviera horcada, como rara. ¿Sabes cómo se ve? ¿Te acuerdas del museo de lo increíble, del museo de Ripley? Y ese que está aquí en la compañía Juárez. ¿Te acuerdas que tenían a las mujeres estas con cuello de jirafa? Que les iban poniendo... Cuando les iban poniendo, ajá. Ahí llevaba como cuatro aros apenas, le faltan como dieciséis. Es que mira, parece Cuauhtémoc blanco, sin cuello, y mira que el collar está bien bonito. Si se lo hubiera puesto tal Macayek, se hubiera visto increíble. Se lo puso tal ya y ya valió gorro. Y ya que estamos viendo cosas hasta del recuerdo. Oigan, hermanitas, ¿se acuerdan que estuvimos platicando apenas de Rosa Salvaje, no? Ay, pues, ¿qué tienes tú el fin de semana que estuve ahí viendo unos capítulos de Rosa Salvaje que me gusta? Yo me la paso muy bien, que me pasan las horas viendo y viendo Rosa Salvaje. Pero hubo algo de lo que no me acordaba, Philly. Que no, 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 no pasaba por mi cabeza, no me acordaba. ¿Tú te acuerdas cómo se bañaba Rosa Salvaje? No. ¿No te acuerdas? No. Que la bañaba la manina, la manina Tomás, la bañaba, sí. Anda, pues, no, pues, de eso no me acuerdo. ¿Verdad? Pues, ¿para qué te digo que no existí? Pero no creas que la bañaba nada más así en, este, en la regadera o nada. Pues, acuérdate que vivían en la ciudad prohibida, vivían en el mogrero, que eran bien pobres y que no tenían ni nada. No, la bañaba en un bote, Philly. Como el chavo del ocho. Como en un tambo. Miren, miren, aquí tengo la imagen del rostro salvaje. ¡Ay, no la fríes! ¡Ay, no! Así salía Rosa Salvaje, tú vas a creer esa ridiculeza en la telenovela. Oye, pero esos tambos eran de petróleo, ¿te acuerdas? Ay, pues, yo qué voy a saber de qué eran. Pero, 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 fíjate, dicen, dicen que cuando hicieron esas escenas, como estaba Verónica Castro tan chaparrita. No, pues, ¿ahí estaba parada? No, ¿qué? Estaba parada, pero arriba de un banco. ¿Qué? Porque se ahogaba. Toda. Si la metían directa, se ahogaba. Ay, no, no, no. Luego la tenían que apagar a la manita para que no se nos fuera para abajo. Rosa Salvaje. Ahora resulta que con un banquito, ¿no? Que sí, y Philly le metieron un banquito para que no se nos fuera. Y luego dicen que también le pusieron hasta una de esas llantas. ¿Te acuerdas las llantas que se usaban antes? Ya tenía su, tenía su. Para mayor protección. Imagínate que. Tenía sus flotines en los brazos, ¿no? Se nos ahoga la actriz protagónica. No, qué miedo. Oigan, hermanas, mira, la escena era la casa pobre, la manina con el delantal, el bote con Verónica bañándose con Rosa Salvaje y el, este, el, el cotorro ese o perico que todo el tiempo estaba. ¡Ricardo! 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 Ay, no, qué horror. Vean que las dificultades de la telenovela terminan. No, pero a ver, espérate. Mira, George, o sea, puedes, puedes no tener dinero, puedes tener carencias económicas. Digo, todos, ¿no? Todos en algún momento, o la gran mayoría. Está bien, pero cuando te vas a bañar, aunque sea en una cubeta, aunque sea donde te vayas a bañar, es en un baño. Ahí se está bañando en la cocina. Pues sí, digo, lo peor que puede pasar es que agarres a bandejazos, así nos bañamos todos. Ah, ¿no? A mí me bañaban en el, en el lavadero. A mí también en el lavadero, yo sí. Y sacaba mi miseria y chiquitita y me bañaban muy, muy guapa, muy bonita. Pero aparte teníamos cinco, seis años, Filip. Sí, claro. Aquí Verónica Castro ya tenía cuarenta y seis, no la frieguen y todavía la manina bañándola. Ay, no, pobre manina. Y dicen que se bañaba encuerada y toda la cosa, ni creas que con traje de baño. Hacer las escenas, ahí nos dicen que desde ahí la manina como que le empezó a gustar el tortillazo. Ay, Rosa, no estás tan, tan de malos bigotes, Rosita. Ya ves que le decía Rosita. Rosita. Ay, no, hermanita, qué cosas más feas nos encontramos. No había visto esa escena, fíjate, está bien cotada. Vela, está bien buena. Y no, y no fue una vez, era constante. Ah, ¿sí? Sí. Ajá, porque decía, porque decía Rosa, este, va a venir Ricardo Manina a verme al rato, me tengo que poner bonita, y el cotorro, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Que no se ponga así a esa voz. Ay, no, ranteo. Ahora te van a pedir un Ricardo, vas a ver si no puede andar. Y entonces ya la manina ahí tenías bañando a la otra gedionda grandotota y ya vieja. Sabía, ay, no, que seas de modo. Pero bueno, oigan, hermanitas. Bueno, pues vamos. Ay, quiero mandarle saludos aquí a Yolanda Hernández, que nos mandó un PayPal para Roque. Gracias, Yolandita, hermana. Gracias, Yolanda. Te mando besitos. Y Laura Marcela Cruz Castillo, que quiere un Happy Birthday para Ben del Ronch. Que Ben dice que no habla casi español, que es su marido. Ajá, y entonces dice que, uy, le encanta este jotear, dice, al Ben. Ay, al ratito ya le sale con cachichita a la bolsear, o más a ver. Al ratito, desde ahorita. Uy, sí, ya salió. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Ben del Ronch. Happy Birthday to... Tú... You... Ya te mandó besos hasta Roque, hija, este Ben. Gracias. Bueno, hermanitas. Oigan, pues vamos a cambiar de tema y vamos a platicar de Pati Chapoy, Filip. Ah, anda. Porque siempre dando de qué hablar esa señora, bueno, no se cansa, no se aburre, no se harta, ¿qué le pasa? Digamos que trabaja en un programa de chismes. Pues de chismes, ¿verdad? Y nosotros también. Así que bueno, pues ahí le va, doña Pati. Sí, dígate, Filip, que ya ves que ayer justamente hablábamos del pésimo rating que traen en Ventaneando. Ayer mismo. Pues resulta que ayer durante la transmisión de Ventaneando, este Lady Mom, la bisoño, empieza a promocionar que tiene un programa de radio, dice, en el Heraldo, o no sé en dónde. Ya ves que ahora el Heraldo hace todo, radio, televisión, no sé qué tanto anda haciendo que yo no lea yo, pero bueno. Y entonces empezó la Lady Mom a promocionar. Que véanme, que ya ves que él ha tenido como 300 programas de radio y ninguno pega, ¿verdad? Pues hace, ya hace temporadas, pero ya no hace la segunda, nomás hace la primera. Hace con unos chamacos, hace con otros chamacos, vuelve a cambiar de chamacos y se agarra a los otros y el novio nuevo y el anterior y nada pega. Eso sí siempre sale con chavitos, fíjate. Sí, porque ella es millennial, así como la ves ya de vieja, es millennial. Bueno, y entonces se estaba promocionando, ¿no? Esto lo dijo en el Heraldo y no sé qué. Y en eso lo interrumpe Pati Chapoy. ¿Para qué crees, Filip? ¿Para qué? Para decir que, por cierto, hablando del Heraldo, próximamente, y dijo, próximamente, con toda la preparación y la producción de, ¿cómo se llama la otra que está ahí la aburrida esa? ¿La aburrida esa? Espérame, ¿Mónica Castañeda? ¡Ay, no, la otra! Ah, pues, para saber, esta, este, Rosario Murrieta. Rosario Murrieta, esa no, Rosario Murrieta le gana a la Castañeda, imagínate, y no digas a Linet Puente. No, no, no hay entre todas, ya. No, Linet sí tiene su... De tres hubieran hecho una buena, ya con eso nos quedábamos, pero bueno, que Rosario Murrieta va a estar a cargo del nuevo programa de Pati Chapoy, que no se sabe de qué es, si es de radio, de televisión, o de qué es, pero dio a entender que es igual en el Heraldo, porque incluso la Lady Moon le dijo, ¡ay, también, Pati, ahí vas a estar, no sé qué! Entonces, este, pues, ¿qué hora va para otro lado, Filip? ¿Y no se supone que tiene exclusividad? No, pues, hay a detener, pero bueno, también le pueden dar permiso, si ya la quieren sacar, ¿desde cuándo han de decir, ¡ay, Cruz, Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús! O si, por el momento, Filip, ¿tú crees que le van a decir, no te puedes ir? No, si ya lo que quieren es, ya no hayan cómo salir del apuro. Entonces, este, a mí se me hace que como ya las cosas están tan mal, tan mal, tan mal, mira, todo empezó con pleitos de los ejecutivos, que es el Chirana, la otra señora Sandra, quién sabe qué cosa, y luego ellos y todos los productores contra todos que andan ahí de pleito, que está todo, 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 todo de cabeza ahí en Azteca. Entonces, todo empezó por ahí, primero. Y luego, segundo, a todos les afectó el rating, también por lo mismo, porque como son producciones tan conflictivas, pues están más preocupados por cómo friego al otro que por hacer su buena producción, ¿no? Entonces, les afectó el rating. Y para acabarla, está todo el tema de la demanda que sigue de Gloria Trevi, que ya se supone que en cualquier momento ya debe de salir una solución final. Sentencia. Una sentencia. Entonces, yo creo que ya todo está llegando a sus límites. Entonces, en este caso, si ya están muy mal enventaneando, pues va a decir, Pati Chapo, y bueno, pues entonces yo ya le voy buscando por otro lado, porque como ella insiste en querer seguir y seguir, pues ha de decir, pues, para no quedarme bailando en la loma tan feo, yo creo. Pero, mi Jorge, ¿qué necesidad tiene la señora de trabajar a estas alturas de la vida? Pues no es necesidad, pero no, por dinero es obvio que no. Bueno, que quién sabe, porque acuérdate, no, le vaciaron 50 años de trabajo, ¿te acuerdas cómo le robaron? Hace tiempo, como un año, ¿ya tiene eso? No, ya más, ¿no? Pues, ole, un año, año y medio, no sé cuánto, pero ya nunca dijo nada, Filip, nomás nos contó el chisme y ya no volvió a tocar el tema, ya no supimos qué pasó. Y 50 años de trabajo que, pues, lo ha de haber tenido abajo de su colchón, porque normalmente... Que se llevaron el colchón entero y era un king size lleno, repleto de dólares, fíjate, Filip. Y entonces, bueno, pues yo creo que, quién sabe, si sea por dinero, sea por ego, o sea, por terapia de no dejar de trabajar, porque muchas veces cuando dejan de trabajar se acaban, ¿no? Necesitan estar trabajando y está bien. Si todavía tiene buena salud para trabajar y quiere, pues que lo haga. Pero a lo que voy, nunca en tantos años de trabajo, ¿cuántos va a cumplir ventaneando? Creo que ya 30 años. Creo que en algún momento, creo, medio me acuerdo por ahí, creo que tuvo una columna en algún lado, en un periódico, no sé, en algún lado creo que tenía una columna. Pero fue como lo único que yo me acuerdo que haya hecho fuera de Ateca. Pero imagínate que se vaya con el heraldo, ¿no es la competencia? Pues sí, pues es cadena 3. Bueno, lo que ahora es imagen, ¿no? O sea, son los mismos dueños. Además, ya lo último que falta es que los cambios que va a haber en de primera mano quede Gustavo Adolfo, Mónica Noguera y Pati Chapoy. Es lo que me falta. Así que imagínate que todo es posible. Así que, bueno, próximamente seguramente Pati Chapoy anunciará su nuevo programa, su nuevo lugar de transmisión. ¿Qué va a hacer si sigue ventaneando o no sigue ventaneando? Sabrá Dios, pero ya está como en la cosa muy adelantada. Ya para que ayer haya empezado a echar las habladas es por ahí. Pues sí. Pero acuérdate que a ella le gusta agarrar las cadenas que van empezando, porque así llega como alta estrella y así se va metiendo como la humedad. Sí, pero acá le costó 20 años levantar un proyecto. Imagínate, ¿a poco crees que...? No, ahorita ya no alcanza, no la friegue también, si ya vamos de salida todos. Ahora, yo cuando nací ya era Pati Chapoy. ¡Ay, cariño! Diría Lucía Méndez, no la friegue. Ya estás igual que Lucía Méndez. Son contemporáneos. Oigan, que por cierto, eso del robo de todo su trabajo de 50 años de ella y de su esposo, fue en junio del 2019. Acaba de cumplirse un año. ¿Un año? Junio, julio, agosto. Un año, tres meses tiene. Tiene bien poquito. ¿Todavía no se recupera de tanto, Filipe? No, no, no. No, y aparte todo lo que tiene que pagar de la demanda de Gloria, ¿te imaginas? Imagínate de dónde sacas. Hilda Galap dice, la chismó y se autorrobó para no pagarle a la Trevi. Miriam Valencia, gracias, hermanita. Ay, pues sabrá Dios que tanto haría. Pero se me hizo muy raro que ya no dijo nada de eso, tú, con lo que le gusta echar habladas también. ¿Verdad? No, y te acuerdas que por esa época, George, también fue cuando se metieron a la casa de Juanito Osorio, ¿te acuerdas? Y resulta que a los ladrones que se metieron a la casa de Juan, los encontraron como a la semana, ¿te acuerdas? Antes, dos días, ya estaban en la cárcel. Rapidísimo, rapidísimo, y a Juanito no le robaron 50 años de trabajo, y los encontraron rápido, y a los de Pati, bueno, también es que con tanta cámara, con tanta vigilancia, con tanta seguridad, está bien, canijo, ¿no? Que te metan, por más que te engañen y te digan y todo, ¿cómo entras a esos lugares, George? No, acuérdate que no entraron. Bueno, salió la muchacha. La muchacha salió a entregar la mercancía. Eso fue lo que dijo Pati Chafoy, de 50 años. Pues también a lo mejor ni ganó tanto, tú. También nosotros estamos pensando que era mucho y la capaz que era un neceser. Ay, no, que horror, por así un mes. Oigan, dice aquí este, Jonathan Martínez, dice, Gigi, ¿te ves más guapetona sin gorra? ¡Ricardo! Ay, ahora ya, Ricardo. ¿Pero qué es como cotorro, tú? Pues es un perico cotorro, no sé, de los que hablan, no sé cómo se llamen, Filip, pues de los que hablan, pero así estaba todo el día, era lo único que hacía el perico o el oro. Ella empezaba, manina, no, y peor, cuando ya había terminado con el otro, lloraba, ¿no? Es que ya no quiero saber nada de ese Ricardo, manina, porque son unos hijos de la frega de esos riquillos, le hacían, y él, y él, y él, el perico. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Con ganas de volarle un cachetadón. Ay, no, qué horror, qué cosas más feas. Oigan, ay, hablando de, de, de programas de radio y de esas cosas, Filip, rápido les cuento. ¿A quién crees que se le volteó la tortilla, le salió peor todo? ¿A quién? De ayer, de ayer para hoy, Filip, Alejandra Beffer, esta mujer que dijo que Chabelo le andaba pidiendo el rapidín, es que ayer, ayer fue un escándalo que lo sacó la, la revista esta TV Notas, ¿no? Y entonces que yo les dije, ay, pues yo como que no le termino de creer a Alejandra a todo. Y entonces que se le voltea la tortilla, ¿no? Digo, no por, no por Chabelo, no que, no que Chabelo haya hecho algo. Pero resulta que, fíjate nada más, yo les conté ayer que yo conocí a Alejandra cuando, cuando estábamos en Fórmula, que también trabajaba ella ahí, ¿no? Y justamente todo el rollo se dio ayer en Radio Fórmula. Ayer en la tarde hubo escandalazo en Fórmula. Porque resulta que en esos tiempos que Alejandra Beffer, que eso ya fue hace muchos años, que era, que tenía su programa ahí de mujeres no sé qué en Fórmula, resulta que ella no era contratada directa de Radio Fórmula. Ella le compraba espacio a Radio Fórmula y buscaba a sus patrocinadores. Entonces, yo me acuerdo que entre sus patrocinadores de aquel momento, uno de los fuertes, fuertes que tenía y que ese diario lo tenía ahí, era Boeing, anunciadísimo, ¿no? Y así varios patrocinadores que tenían que ver con el tema de las mujeres y el apoyo a las mujeres. Bueno, pues el caso es de que tú vas a creer que en aquellos años, de repente un día ya que no salió el programa de Alejandra, y Alejandra y Alejandra y mujeres en acción y mujeres no sé qué, y qué pasó, pues quién sabe qué pasó. Y todo mundo preocupado, ¿qué pasó con el programa de Alejandra? ¿Qué no salió? Pues, ¿qué crees que pasó, Filip? Que de un día para otro, Alejandra Beffer dejó de ir a la estación. ¿Por qué? Empezó a sacar sus cositas de la oficina discretamente como hormiguita. Y entonces, ya que había sacado todo, un día dejó de ir, hasta las sombreros, los gorros, los prepaderos que se hacían, se los llevó. Bueno. Pues ya después nos venimos a enterarnos porque se hizo un escándalo ahí dentro de la empresa porque resulta que la señora le debía ya no sé cuántos meses de pago a Radio Fórmula por el servicio que le estaba dando de la producción y de la transmisión del programa. Salió huyendo y no les pagó, Filip. Y la anduvieron buscando, la fueron a buscar en Friega a su casa y todo, y nadie ya, que ya hasta había vendido la casa. Había vendido todo. ¿Cómo crees? Y después le apareció que en Radio Turquesa, en Cancún. Ah, ¿verdad? Que sabrá Dios, yo no conozco Radio Turquesa, pero que está en Cancún. Y allá, desde allá ya sí ahora sus mujeres, pero en Radio Turquesa, ¿no? Y se salió en el mejor momento de Fórmula, cuando estaba en su máximo, ¿no? Que tenía las grandes voces, decía, ¿no? Bueno. Desde ese momento ya no supieron de ella, la empresa creo que demandó y todo, pero nunca la pudieron encontrar, nunca pudieron hacer nada, ya nunca se arregló el tema. Pues ahora que ya salió hablando de Chabelo, y aparte como Chabelo es amigo de los dueños de Fórmula, dijeron, ah, ya tenemos dónde apañarla. Y entonces ya se acordaron de ella y ya la andan localizando para encontrarla. Y ahora sí, o nos pagas o vas ahora para el bote por andar de madre ardiendo, tacaleando. Ándale. Y yo creo que a la gente de Fórmula lo que más les dolió, pues obviamente es que se metieran con el amigo Chabelo. Porque ya el dinero, ya cuánto tiempo pasó, pero ahorita, ahora que pagues, para que se le quita andar de madre ardiendo, quería salir en la TV Notas, ¿no? Fíjate, calladito, calladito el Chabelo, pero bien que se la fregó. Pues sí, pues él se hizo, él no hizo nada, pero bueno. Oigan, hermanitas, pues cambiando de tema les voy a contar algo. Este, que resulta que, este, ¿tú te acuerdas, Filipe, de esta historia de Ricky Martin, de que Ricky Martin tenía una hija, o era, o sea, de una hija de muchos años. De una fan que le reclamaba la paternidad. Sí, 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 claro. Mira, ella se llama Betty, esta fan, se llama Betty, ella vive en Monterrey, ¿no? Bueno, ya ahorita vive en Estados Unidos, pero vivía en Monterrey. El caso es de que, este, según la historia que ella me contó alguna vez, es que era fan de Hueso Colorado, andaba en los clubes de fans de Ricky Martin, cuando Ricky Martin iba empezando la carrera y todo ese rollo, y resulta que en algún momento ya tuvieron más cercanía, se conocieron, se hicieron muy amigos, se divertían, se la pasaban muy bien y todo lo que tú quieras, y en algún momento, cuás, y viene, órale. Y entonces ella, pues, fascinada, ¿no? Pues era Ricky Martin, ¿no? Obviamente no era tan famoso, pero pues estaba muy guapo y les encantaba y toda la cosa. El caso es de que salió embarazada, Betty, y sale embarazada de una niña que, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba antes, pero de apellido Ibarra, no me acuerdo. Pero después se hizo llamar Barbie. De hecho, entró a la academia, no sé si tú te acuerdas, que estuvo en la academia de Barbie. En un momento, en algún momento ahí la tuvieron, y entonces, pues, era la supuesta hija de Ricky Martin. Bueno, pues el caso es de que cuando cumple 15 años la Barbie, ahí voy de madre ardiendo, en exclusiva conseguí que nos dieran, pues la exclusiva del cubrimiento de los 15 años de la supuesta hija de Ricky Martin. Y entonces se hizo en Monterrey y en la Catedral de Monterrey. Tuvimos absolutamente todo, desde ir a buscar el vestido, cómo la arreglaron, la salida desde la casa, la llegada a la catedral, la ida al salón, toda la fiesta del salón que no se dejó entrar a ningún medio. O sea, nada más estábamos nosotros. Y entonces estuvo bien padre, y estuvo muy bueno, y la salió en varios medios, y salió en El Gordo y la Flaca, y en varias cosas, ¿no? ¿Y se te parece? Se parece mucho a Ricky Martin, es muy bonita la chiquilla, es muy, muy bonita. Pero fíjate que yo me acuerdo que en aquel momento, en los 15 años, yo entrevisté obviamente a Betty, a la mamá, y a Barbie, la quinceañera de ese momento, y yo le decía a Betty, ¿y no esperas que pudiera llegar este... Ricky. Ricky, o invitar a Ricky Martin a los 15 años, o que mande un mensaje, algo, y pues si quiere venir, está invitado, yo no tengo problema, yo no le pido nada tampoco, aquí está, vamos a estar en la fiesta, él ya sabe, yo le mandé decir dónde es, yo le mandé decir todo, yo me imagino que sí sabe, y si quiere llegar adelante, no pasa nada tampoco, y le dije lo mismo a la niña, y la niña dijo lo mismo, pues si quiere venir, me encantaría, pero pues si no, no pasa nada, ¿no? Ah, mira. ¿Te gusta la música de Ricky Martin? Pues algunas canciones, no todas, así me dijo. Pero a lo que voy, que nunca se anduvieron colgando, de mi papá Ricky, o que dijeran a la raíz, ay, yo la ve y no le da, y no, 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 nunca, ¿eh? Nunca. De hecho, les cuesta trabajo como hablar del tema, no, no les gusta tanto, principalmente a Betty, no le gusta tanto hablar del tema, porque dice que, dice que van a pensar, y como es una mujer gordita, dice que van a pensar, y que se van a burlar de ella, y que le van a echar habladas, y todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno. Pues ya, el caso es de que hace muchos años, que dejé de verla, después Barbie empezó a entrar a la televisión, después de la academia, y terminó siendo como edecán, en el programa de Mario Besares, ahí en Monterrey, que acaban de quitar todo el programa. Ya, ya lo quitaron, sí, ya no, acábatelo, ¿cómo es? Ahí, acaba, o acábalo, acábatelo. Acábalo, acábatelo. Ahí estaba ella como, como tipo edecán, y medio conductora, y así, pues y ya. Bueno, pues me acabo de enterar, que ya fue, ya fue mamá, la Barbie. Ah, Barbie. O sea, que es hija de Ricky Martín, Ricky Martín, ya eres abuelo, hermana. Ay, qué bueno, pues imagínate, un chiquillo muy bonito, seguramente. Ahora, habrá quien diga, claro que no, es su hija, que no sé qué, puede ser, ¿no? Digo, habría que hacerse una prueba de ADN, para confirmar, pero, me acabo de enterar de otra historia, independiente a la de Barbie, ¿no? Independiente. Resulta, Philip, que había otra fan, que se llama Marisa Bell, otra fan de Ricky Martín, pero ella vivía en Orlando, ¿no? De repente ella se va a Nueva York, chiquilla, jovencita, también fan de Ricky Martín. Entonces llega a Nueva York, en aquellos años, en los mismos años, yo creo, en los que Ricky Martín andaba apenas agarrando fuerza, 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 ya sabes. Bueno, pues llega a Nueva York esta mujer, hay un evento con Ricky Martín justo en Nueva York, ella va con el club de fans, andan ahí emocionadas, madre ardiendo, y todo lo que tú quieras, conoce personalmente a Ricky Martín, empiezan lo mismo, a tener más amistad, más cuates, no sé qué, la empieza a invitar a salir Ricky Martín, a esta mujer, a Marisabel, la empieza a invitar a salir, y este, y en algún momento, hasta que se acuestan, Filip, y que se embaraza esta mujer, Marisabel, de Arnoquimán, fíjate, bueno, ella, para empezar, ella venía de buena familia, de una familia de mucho dinero, no era el rollo de que andaba buscando quien la mantenía, ¿no? Entonces, bueno, le comenta a Ricky Martín, y Ricky Martín, dicen que por ahí, en algún lugar, por ahí, hay fotografías de esta mujer, embarazada, y con Ricky Martín, dándole besito en la pancita, la clásica foto del papá y la mamá. Sí, sí, del papá, ajá. Dicen que existen esas fotos en algún lugar, bueno, pues el caso es de que, este, en algún momento, se empiezan a desapar, como a desaparecer, como a separar más bien ellos, ¿no? Nace el niño, es un niño, el que tuvo Ricky Martín, que ahorita debe tener como veinti, como veintitrés, veinticinco años, por ahí más. Ya, 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 es un chavo, es un joven. Que canta muy bien, ¿no? Pero, pero él estudia en Orlando, él se dedica a estudiar, y es que es muy buen estudiante, pero está en Orlando estudiando, él no sabe que Ricky Martín es su papá, no lo sabe, la mamá nunca se lo mencionó, porque la mamá finalmente se volvió a casar, se volvió a juntar con alguien, y, y, y no, o sea, ¿lo educó como papá y nuevo esposo? Sí, o sea, el nuevo esposo lo trató, trata al niño, quién y todo, pero tampoco es que anden contando, ay, pero es el hijo de Ricky, ¿no? Nada, nada. Pero, ¿qué crees? Que según lo que me están contando, es que todavía tiene, este, comunicación esta señora, con Ricky Martín, que incluso Ricky, le manda, a veces boleto, le mandaba, no, antes de la pandemia, boletos de avión, de que, oye, voy a estar presentándome en tal lugar, quieres ir, sí, o le manda el boleto de avión, y los boletos para entrar, y de esto y de otro, y va la mujer, este, que incluso ha llevado al chamaco, pero sin decir por qué ni nada, sino nomás como me invitaron, y se lleva el chamaco, o va, lleva a sus otros hijos, o así, y este, y tiene una muy buena relación con Ricky Martin, ¿no? Hasta ahí todo bien, que el único reclamo que ha habido, en algún momento, es que ella le ha dicho a Ricky, mira, yo no tengo problema, lo que sí me duele, y me da coraje, sinceramente, es que tú para todo, presumes a tus hijos, biológicos, ¿no? Que todos conocen, y está padre, y está bien, y yo haría lo mismo, pero de mi hijo, nunca quieres decir nada, nunca quisiste decir nada, nunca quisiste nada, y este, y mi hijo pasa sin pena ni gloria, y nadie, bueno, ni siquiera lo sabe, y entonces, pues ahí no, no está padre la situación, ¿no? Entonces, bueno, que ese es un tema como que tienen, como que a veces se entran como en discusión, en ese tema. Conflicto. Pero que en realidad, hay una muy buena relación, y que efectivamente, existe un hijo de Ricky Martin varón, que ahorita debe tener 23, 25 años, guapetón, estudioso, que canta, pero no quiere cantar de manera profesional, sino que simplemente, le gusta la cantada, y lo hace bastante bien, dicen. Y por el otro lado, está Barbie, la supuesta hija de Ricky Martin, que casualmente, tienen una historia muy similar, que más o menos, deben tener la misma edad, a estas alturas, Barbie debe tener, igual 25, 26, más o menos, y acaba de ser mamá. Por lo tanto, Ricky Martin ya eres abuelo. Ah, pues. Ahora, ahora sí, ya lo puedes buscar como Sugar Daddy. Ay, sí, como Sugar Daddy. Imagínate. Oye, y por ejemplo, tú que conociste, tú que conociste a Barbie, ¿sí crees que sea? Así como la viste. Sí, o sea, físicamente, si a mí me preguntas, pero sí se parece, ¿sí podría ser hija de Ricky? Sí, sí podría ser hija de Ricky. Sí, físicamente, sí te da, sí tiene aires de él, y de la mamá también, pero, pero incluso tiene más de él. Bueno, es que generalmente las niñas se parecen más a los papás, ¿no? Los niños. Pero yo le decía a Betty, ¿por qué? Pues solicita que se haga la prueba de ADN, o sea, si tú estás segura. Claro. Pues por tu hija, ¿no? Pero siempre dijo que no, que porque la gente, o sea, que era meter como en un rollo muy grande por el personaje tan importante que es Ricky Martin, y que además se iba a meter en conflicto con toda la gente, con las fans que la iban a empezar a atacar, a odiar y a todo lo que quieras, este, porque nadie lo cree, ¿no? Y también tienes razón, también imagínate, salgo yo y digo, ay, tuve un hijo de Ricky Martin, me cachetean en la calle. Pero esa es la historia, fíjate, Filip. Voy a buscar a alguien, a ver si nos da una entrevista. O a Betty. Oye, a ti era más creíble que dijeras, tuve un hijo de Juan Gabriel, ahí sí. Ay, no, qué horror. No, no la friegues tú también. A ver, imagínate nomás. Este, dice Luna, Jorjito, es gente ardida la Claudia de casa. Ay, sí, ya lo sé. Ay, de veras, déjenme, ya estoy, hacen que ya somos casi 15 mil. Miren, déjenme, déjenme darle la sorpresa de una vez, ¿a qué le hacemos saltar? Ay, pues sí, Filip. Espérenme. La sorpresa. Dice por aquí, a ver, espérate. Dice por aquí, a, a, Ali, a ver, dice, ahí les pagaron, Santiago Vida, dice Aurora Solís, Jorge, si tienes hijos, cuéntanos de una vez, para que no, para que no te ganen las notas, Gustavo Andorfo Infante. Oye, no, yo nunca salí, este, así, echona, no, yo pasiva con lugar así de nacimiento. De nacimiento. Pero echona, echona así de calle, fíjate que sí, ay, no, no, tío, esas cosas a mí no me gustan, hermanita. Espérenme. Siempre tomaste la pastilla del día siguiente. Siempre. Yo creo, me imagino. Dice, claro, pues que pidan la prueba de ADN, dice Claudia, su Ana Carguile, dice Barbie fue una que dice fue de viaje a Miami y le tocó la cuarentena allá y no pudo regresar hasta hace unos días. Ah, fíjate que andaba. Ah, mira, y dónde nació su hijo, porque, porque yo pensé que apenas iba a nacer, ya nació, Filip. Ah, dice, será que todavía no sabe Ricky Martín de esa hija. Ah, pues puede ser. sí supo, sí supo. Incluso días antes, y me acuerdo perfecto, días antes de la fiesta de 15 años, le grabamos, ajá, ay Dios, espérate, le grabamos a, a, a Betty, una, un, un, un mensaje, o hacia Ricky Martín, diciéndole, estás invitado a la fiesta de, de, de Barbie, que no se llamaba Barbie en ese momento, bueno, no lo decían, y este, y, y le dijo que va a cumplir 15 años, y así de asado, y así se estuvo promocionando, también, también la chiquilla le mandó otro mensaje, y este, entonces, sí, Ricky Martín, claro que sabe, y también sabe la gente cercana a él y todo. y, y, y digo, no, ya ves que durante mucho tiempo, pues mantuvo su vida así, pero entonces, sí, sí sería real lo del romance con Rebeca de Alba, ¿tú crees? Pues sí, porque se las cuenteaba para taparle el ojo al macho. Porque ya ves que también con Alejandra Guzmán. Ha de haber dicho, a lo mejor se me quita. Mira, aquí hay una foto de Barbie, y ahorita ya más grande. Ajá. Yo cuando la conocí, pues tenía 15 años, ¿no? Iba a cumplir los 15 años. Bien, bien niña. Pues está guapa, ahí está muy maquillada y todo, yo la conocí de cara lavada, tal cual, y sí se parecía mucho a, a él, ¿sabes? A él cuando traía el cabello largo, así se veía ella. Cuando juegos de ajedrez, ¿no? Ajá, o sea, físicamente yo sí podría decir que pudiera ser Ita de Ricky. Ahora ya hay gente que se parece a alguien y no quiere decir que es su hijo, ¿no? Para Dios. Pero bueno. Ah. Y Pati y Chapoy nos están diciendo que trabajó, durante este tiempo que hemos estado diciendo que te digo que escribiera en algún lado, trabajó en la revista Diseño Contenido y en el periódico Novedades haciendo entrevistas a personalidades. ¿Ya viste? Ah, mira. ¿Cómo ando todavía tan mal de la, de la memoria, Filip? Mmm. Oigan, bueno, mientras, mientras llega la. La, la sorpresa. Dice Oscar GR, un Ricardo, Ricardo, para el Fernan, por favor. Te dije, ahora ya van a empezar a pedir los Ricardos. Saluditos desde León, Guanajuato. Dice Sofía Miranda, gracias. Alma mía, Aguilar, dice, ya deje mi like. Oye, oye, por favor, déjalos por ahí. También está con nosotros Ana Rodríguez. Dice, Gigi, empieza a despertar antes de que nos ganen la nota. ¿De qué? Pues de que eres, de que eres abuela, dice. Ah, de abuela. No, que yo no, a mí no me van a encontrar eso, me encontrarán otras cosas, pero eso no. Oigan, y ya que estamos hablando de tortillas y de esas cosas, fíjense lo que les voy a contar. Esto está bien interesante. Resulta, ustedes se acordarán, hermanita, hace, hace ya tiempecito, ¿qué será? yo creo como, yo creo ya un año, Philly, más o menos, cuando, cuando en TV Notas justamente salió la nota en portada, así tremenda, de que Pedro Ferriz Cíjar lo había encontrado la esposa, el hijo de Pedro Ferriz de Conte. Sí. Que lo había encontrado la esposa, este, en su propia cama con un travesti, ¿te acuerdas? Que fue un escándalo. Que, que era, que era travesti o transexual, ¿no? Decía. No, era travesti. Bueno, la nota decía así, que lo había encontrado, este, con un travesti. Bueno, entonces resulta con que, este, después de eso, bueno, que obviamente lo encontró, hubo un pleitazo, hubo un escandalazo, la esposa de Pedro Ferriz en ese momento, guapísima, también conductora de Estrella TV, los dos estaban trabajando en Estrella TV, cada uno con su, con su, con su noticiero, con su programa, y este, y entonces, que a partir de ahí, empezó un pleitazo entre ellos dos, a tal grado, que la mujer, decía la revista, llegó a las instalaciones de Estrella TV, hizo un escandalazo, a todo mundo le contó, con que lo encontró con esta, con la otra, y no sé qué, y haciendo esto, haciendo lo otro, y este, y decían también, que tal cual, los ejecutivos, lo que tenía en ese momento, el noticiero, fíjate el noticiero, ahí en Estrella TV, le dijeron, patitas, ¿pa' qué las quiero? Vámonos de aquí, lo echaron a la calle, que lo corrieron en el estacionamiento, ni siquiera lo dejaron entrar ya a las instalaciones, fue un escandalazo, principalmente en Los Ángeles, ¿no? Eso fue hace, ya como un año. Y que no fue por el rollo, de que se haya metido, con quien se haya metido, sino por el escándalo, que le hizo la esposa, ¿no? Pues, este, pues por el escándalo, de la esposa, y este, y además, obviamente, la imagen, para alguien, que está dando noticias, o sea, el problema, no es que tengas, un novio, o una novia, ¿no? El problema, es que finalmente, una imagen de noticias, por algo, por ejemplo, este, Javier Alar, ¿no? ¿Cómo se llama Javier Alatorre? A Javier Alatorre. Pues, ¿por qué no sale? Pues, porque sería romper su imagen, según los dueños de televisoras, ¿no? Para mí, sería lo mismo. De todas maneras, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, todos no estamos enterados, pero bueno, para ellos dicen, que no sería negocio, entonces, que por imagen, para alguien que da noticias, no es bueno. Bueno, si supieran la cantidad que hay, ¿a qué le hacemos saltar, Hugo, verdad? Bueno, el caso es de que ustedes van a creer, este, que después de esta nota, yo me acuerdo perfecto que pasaron como dos, tres meses, como dos meses, que Pedro Ferri Cijar no subió nada a sus redes, nada, nada, ni a favor, ni en contra, cosa rara, porque él siempre está a subir, sube, sube cosas, siempre. Entonces, pues llamaba la atención de que, y aparte, que es bien pleitero, que es bien así, de estar ahí, echando habladas y todo, y dices, qué raro que ahora, que te ve, notas, le está poniendo el quemadón de su vida, no salga y diga nada, ¿no? Pues raro, bueno. El caso es de que así, así fue la situación, así estuvo un rato, estuvo, este, sin publicar nada, hasta que reapareció, y reapareció, echando habladas, ya saben, en la política, otra vez, en esto, en lo otro, con su nuevo noticiero que tiene a través de internet, o sea, haciéndose como que, ay, no pasó nada, ya bueno, ya sigamos, la vida sigue. Dicen que esos dos meses para él fueron muy difíciles, no sé en qué aspecto, no sé con quién, no sé cómo, pero bueno, ya pasaron esos dos meses, retomó su vida, empezó a entrar al gimnasio más de lleno, ahora ya está muy delgado, ahora ya va marcando músculos, este, pues bien, ¿no? La verdad es que creo que le benefició hasta el divorcio, la separación le benefició en ese aspecto, está haciendo su noticiero y también le está yendo bien, sigue echándole habladas a todo mundo y bueno, hasta ahí todo bien, hasta ahí vamos, pero resulta que ya después de este tiempo, ya no supimos nada de la esposa, yo no sé, bueno, me imagino, sigue conduciendo, pero me refiero, ya nunca salió a hablar, a decir, sí pasó esto, sí sucedieron las cosas así, o no sucedieron, a eso me refiero, no, no ha salido a hablar, pero lo que sí es un hecho es que tiene nueva novia, Pedro Ferriz, después de aquel escandalazo, tiene nueva novia, que eso está bien, ¿no? Ya por lo menos ya está limpiando las cosas y demás, el día de hoy se las voy a presentar, y ahorita vamos a ir platicando más al respecto, miren, la nueva novia de Pedro Ferriz es ella, miren, cuerpazo, eh, tiene cuerpazazo, marcadísimo, porque aparte es una chica fitness, completamente. Pues sí se ve, pero. De la cinturita, ¿ya viste? No, claro, 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 ¿no? Marcadísima, y así. Bueno, ahí es una foto, ahora, aquí tengo otra, mira. Ah, no sé, ahí se ve mejor. Ay, bueno, ya la pasaste a fregar tú, feliz. No, no, no. La otra estaba haciendo ejercicio, pues estaba toda asurada. No, pero ¿sabes qué? Que en la otra se ve como masculina, ¿no? En la anterior, o sea, ve la manera en la que se para, sí, mira. Ah, que ahí parece que me va a romper los hijos. Sí, 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 Ricardo, Ricardo. No, pero aparte esas dos facciones se ven masculinas. Se ven toscas, ¿verdad? Sí, y en la otra sí se ven masculinas. Acá ya como con unos filtritos y los pupilentes, ya cambia la cosa. Sí, sí, sí. Se ve bien, se ve guapa, ¿eh? Sí se ve guapa. Pero miren, entonces ella se hace llamar Inra, Inna, no sé cómo se llama en sí, Inna, ¿no? Ajá. Y dice, ella pone, tu cuerpo puede lograr lo que tu mente quiere, vía de pierna con todo, ¿no? Porque tengo que se la pasa ahí haciendo ejercicios y todo. Ok. Y ahí se ve mucho mejor todavía que en las anteriores. Sí, porque está más lejos. Tú también, ay, Filipe. Porque se ve completa, aparte. Pero mira, aquí viene otra foto. Y dice, se ve muy bien. Que no se nos vaya la vida esperando mejores tiempos. Y pone la bandera gay y pone una sonrisita, ¿no? Que no se nos vaya la vida esperando mejores tiempos. Está padre el mensaje. Luego aquí viene otro mensaje que le pone Pedro Ferriz. Ella nada más pone la foto como en intelectual y le pone Pedro Ferriz. Oye, ¿quién es esa mi niña hermosa? Te amo, mi orgullo de mujer. Y le manda besos. Mirá, nos salió bien romántico el Pedro Ferriz. ¿Qué? No, te iba a decir que qué bonita boca tiene. Y después dice, ahora que hacer ejercicio dejó de ser ilegal, démosle donde se entrena. Y Pedro Ferriz le contesta, te amo. Salimos de la ilegalidad a la legalidad. Se acabaron esas corridas al interperie. Dice esto, ¿no? Pedro Ferriz. Ok, refiriéndose, pues a que ahora ya podían regresar al gym. Según ellos. Ya están abiertos los gimnasios. Ajá. No, en la Ciudad de México todavía no. Bueno, allá, ¿no? Yo creo que allá. Pero, pero, pero ella vive en Cancún. Eso, miren, esta es la nueva novia, ok, que dice Philip, se ve, se ve musculoca. Pues es que, miren, ahí les va la historia que me interesa. Ella vive en Cancún, repito, es muy guapa, eso hay que decir, es guapa. Sí, sí, tiene cuerpazo, eso que ni qué, ¿no? Ahora, lo que me han contado de ella, de Ina, es que, eh, trabaja, este, vive en Cancún, y de hecho, lo que no sé si llegó allá, o se fue, se fue en algún momento, pero empezó a trabajar allá como estilista. ¿Sí? Pero en aquel tiempo era niño, Philip. Anda. De hecho, cuando empieza a estilista, empieza siendo niño, como Lorena Herrera, ¿para qué le damos vueltas? Saludos, porque está enferma, ¿verdad, Lorena Herrera? Está enferma, tiene bronconeumonía, Lorena Herrera. Ay, yo pensé que de la próstata tú, la bronconeumonía, como que era la libra. Ay, yo pensé, Philip. Hola, la próstata. No, está malita, le damos besos, tiene bronconeumonía, ah, porque para esto iba a, mañana iba a filmar un video, fíjate, que se llama, ¿qué? La tóxica, o no sé cómo se llama su video, y este, ya habían citado, ¿no? Ya sabes, para que vieran y todo, y resulta, pues, que se enfermó, ya el doctor ya le dio su receta, y todo el rollo, y este, que se llama Celia, yo no sabía, ¿tú sabías? ¿Qué se llama cómo? Celia, Celia Lorena, Celia Lorena, ajá, no, yo sabía que se, se llama Pedro José, no sé, yo, de lo demás no me enteré a tiempo, no, que no es niño, tú, dale con eso, y de hecho, de Ina, de esta chica, dicen que se llamaba Ignacio, cuando era estilista, le decía Nacho, ay Nacho, oye, córtame el cabello, oye Nacho, quedas mentir, oye Nacho, así, ya ves, pues, se cambió el nombre, y ahora se llama Ina, que no es Naca, es Ina, que no sé qué se, porque, o sea, no sé si así se llama el nombre completo, o, o, o es, o es mi, mi, Diminutivo, Diminutivo, no sé yo, pero bueno, ella es la nueva novia, la nueva pareja de Pedro Ferris hija, está bien, digo, y me da gusto, porque así como es de, de, de directo para decir las cosas, pues así también está padre, que él siendo figura pública, pues, hable abiertamente de una relación con una chica de este tipo, una chica transexual, ¿no? Claro. Porque eso le daría otra seriedad, y otro, otro, otro levantón, digamos, a, a este tipo de relaciones, porque ya ella es una, una profesional del fitness, con un, con un, este, periodista, ¿no? Que es, este, que tiene su, su nombre, ¿no? En el medio, y eso creo que sería bastante importante. Ya por lo menos lo está haciendo a través de las redes sociales que está aceptando, ¿no? Y sabiendo que mucha gente la conoce a ella, y mucha gente sabe la, ay Dios, que tú se abraza. Mucha gente sabe la verdad de, de, de cuando empezó a trabajar en Cancún. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedaste? No, pues, en shock. Oye, entonces, pues no estaba tan, tan mal la primera historia, ¿no? La primera historia donde dice que lo encontraron allá. Por eso él nunca, en realidad nunca la negó, ¿eh? También, o sea, que le hubiera dado la vuelta, nomás eso sí, pero de así de negar, negar, lo único que yo me acuerdo que él dice es, las cosas no fueron así, bueno, puede, puede ser que haya ciertas cosas que no coinciden, pero el contexto era el mismo. Sí, a lo mejor las posiciones no eran, a lo mejor las posiciones no eran. O sea, a lo mejor la que estaba gachada era la, era Pedro. No, fue lo que no nos especificaron bien. El que sí lo negó fue Carrillo, ¿no? Él sí fue el que dijo que no, y que hasta iba a demandar. Te iba a demandar, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ahora ya estaba a ser papá, ya se le olvidó el escándalo, ¿te acuerdas? Sí, no, no, pero ese escándalo fue con otra, acuérdate, que fue con, ¿cómo se llama esta niña? Ay, no me acuerdo, pero eso, que de hecho se parece en Filip, ahorita que lo dices, la otra chica, sí, 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 sí se parecen físicamente, se parece a Aina, más o menos. Pero no me acuerdo cómo se llamaba la otra, la otra, que ella también salió y dijo, yo ni siquiera los conozco, yo ni siquiera no sé qué. Ay, sí, entonces ¿de dónde salió la historia? Y no hubo demanda de nada, Filip. Sí, demanda de nada. Se había dicho, no voy a demandar, y ya que se callen y todo, pero no, ya no pasó nada. No, ya mejor ahora anda, que ya va a ser papá. Ahora, también Fernando Carrillo, está bien que sea papá, qué bueno, ¿no? Está padre y la verdad que la novia, muy guapa, muy bonita, se le ve una pancita muy bonita, están en el mar todo el tiempo, porque ahí viven y toda la cosa, qué rico, pero espero que no, que no salga en dos, tres meses, porque este ya no se quiera ser responsable, porque siempre deja botados a los hijos, acuérdate. Pues sí, aunque ya ves que dice que para su hijo, ah, porque cuando anunció, ¿no?, que estaba embarazado, este, pues dijo que a su hijo le abría las puertas de su casa, y que cuando quisiera ir y todo, pero pues nunca dijo, yo voy y te busco, ¿no? no, ni dijo, te voy a mandar el dinerito, nunca, hizo tontito, así que bueno, para que ustedes lo sepan, hermanitas, ya va a ser papá otra vez Fernando Carrillo, pero, pues primero también que le dé al otro, que ya, ya debe estar de su tamaño, tiene cuánto, no, sí, sí, no, no, es muy grande, ¿no? Oigan, bueno, ya no. Este, miren, ahorita que estuve marcando el teléfono, le estuve marcando a, justamente a doña Mari Carmen, ¿no? La mamá de, de, de esta mujer, este, de la viuda, Yolanda Mingo, la ex, la ex esposa, o más bien la, la esposa de, la última esposa de, Luisito Rey, este, le, le, le estuve marcando porque habíamos quedado de enlazarla, pero se me fue el avión, quedamos a las 3 de la tarde, y ya, este, y ya eran 3 y media, y ella se duerme tempranito, obviamente la señora, en, en España ya son las 10 de la noche, entonces ya tiene el buzón, pero mañana la enlazamos, mañana empezamos con eso enlazándola, no más para que oiga Claudia de casa, con las propias palabras de la señora, que lo que yo estoy diciendo no lo dije yo, lo dice la señora, y una vez, mañana empezamos con ese programa, con el enlace, con la señora Mari Carmen, Mingo Gallego, ok, era lo que les iba a presentar el día de hoy, por lo pronto, pues vamos ya a saludar gente, Filip, que ni hemos saludado ahora sí a nadie, ay bueno, tú también te agarras como hilo, como hilo de media, pero hasta como que me concentro, Filip, María Cortés, Pedro Ferriz, qué poca cosa, Dalai, Dalai, dice, Claudia de casa se salió, salió cual criada con Gigi, qué terrible, que dice, qué terriblemente clasista eres, ser ayudante doméstico, no impide que tengas buenos modales, le dicen nada. Yo no lo dije por eso, es una manera que tenemos de decir de años, desde que yo me acuerdo, bueno, cuando se salió Juan José Origel de Ventaneando, ¿cómo, qué dijeron? Se fue como la chalpa. Se salió una chacha. No lo dices por, por este, por humillar a los demás, o sea, a ver, no te frustres, no, no saques frustraciones aquí, no tiene nada que ver, es una frase que se dice, que se acostumbra, se fue así, sí, se fue como la chacha, y eso no tiene nada que ver con nada, ya que lo tomes personal, bueno, pues ya es problema de cada uno, es bien complicado irle explicando a cada persona, o tratarles de hacer entender sus rollos que traen, yo por lo menos, ni clasista, ni me siento más que nadie, ni nada, así hablo, y así es un modo que tenemos en México, sorry. Rafael Antonio Montilla dice, Guillermana, Pedro Ferriz Fijas, se peleó con la Eddie Small, la trans Renata, ay Renata, y salió diciendo que ella fue la activa en el encontrón con la Pedro, ay no, por eso dijo que las cosas no habían sido así, pues no quería, había dicho la Renata que ni los conocía, ni a Pedro Ferriz, ni a Fernando Carrillo, y ahora ya salió activa la otra, ay no, qué feas de modos, ya vieron, Grace Montenegro dice, dice por favor, no se engañen y engañen a las esposas o esposos, sean honestos para que vivan muy felices, y en el mundo, que el mundo ruede, y solo Dios nos juzgará, ok, la vida es bella. Sí, es que esa es la cosa, no tiene nada de malo que tenga una novia trans, ¿no? O un amante, o lo que quieras ser, o alguien gay, el problema es que engañan a las esposas, ¿no? Mientras andan haciendo esto con los esposos, porque ahí, a fin de cuentas, el engaño es la fregadera, sea con hombre, con mujer, o con lo que sea. Sí, pero debe ser un trauma más grande cuando, cuando es con, con una chica trans o con un travesti. Y más, yo creo que lejos de trauma más decepción, ¿no, Filip? O sea, debe ser, o sea, sobre toda la vida, sobre todo, porque durante toda la vida, pues, has mantenido un tipo de relaciones, se supone, con mujeres, y de pronto te encuentran con, con, con algo diferente, pues, ahí viene el trancazo fuerte, yo creo. Dice Mónica Cuba, arredondo, dice hermanita, ya casi son las 11 de la noche en España, mejor mañana. Pues sí. Sí, te digo que ya es bien tarde allá, pero yo por estar hable y hable, ay, no, qué horror. Chismes en la web, dice Filip, mándame un beso, por favor, y un con salsa, con salsa, hermana. Besos, besos, chismes en la web. Dice, déjenme ver qué más está aquí, está Vanessa Vizcarra, mándame un Ricardo, Gigi, ay hermanita. Ricardo, Ricardo. Ay, no, pero cómo le hacía la rosa salida, que no, ay, no seas dramática, tú también. Este, dice, ah, dice Jessica Rubio, mi Gigi, tu gym no te quiere por temas de salación, porque ya abrieron, solo que tienes que apartar la hora, porque no se pueden llenar, ay, pues también eso está cerrado, de todas maneras, si no iba a cualquier hora, menos voy a ir a hacer una hora que aparte, ay, no, también no me inventen hermanas, no me, no me compliquen tanto la vida, mejor me espero a que ya abran completamente. Ay, ajá, dentro de 10 años. Mari Vargas, saludos desde Monterrey, un sin salsa para mi mami Magdalena, que es fan, doña Magdalena, sin salsa, dice que sin salsa ahora, Vale Lira también, este, Soagüed, Drain with Crab, dice, bellacas del chisme, hidalguense en cuarentena anda por aquí, Linda Yasmín, este, Vico GZZ, Monineri, este, ¿qué más? Lulu Gómez, saluditos también, Juan Sánchez, Jessica Rubio, este, Linda Yasmín, también anda por aquí, y déjame ver quién más, porque la productora, a ver, tú saluda a Filip. Gracias, dice, adopta, no compre, Gigi, me has hecho una adicta a tus chismes y a tu voz de sirena, así, tipo de mitología griega, mándame un besito tronado con un Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ricardo, ahí hasta allá, miren, este, ya ni me sale por estar, este, Ricardo, Ricardo. Te mando besitos, hermana, este, déjenme ver, déjenme buscar a la, a la chica. Dice Julio Fuentes, ya ves, Filip, no hay problema, ya sal. Uy, ya no le hagas al tarugo, tú también. Mira, déjenme, es que les quiero enseñar que sí se parece en la anterior, o sea, como que ese es el tipo, no más que tienen que ser activas. Aida Marisol Gutiérrez Flores, dice, no le hagas caso, te amamos Gigi, un Ricardo, por favor, Tino, Tino Vega, saluditos, esto está de apaga la vela y huye, saluditos a las dos hermanas, gracias. Saludos. Angélica Chaires, dice, Filip, por favor, un tacos de canasta, tacos. Ay, tacos. Gracias, la ley, vino. Dice, también por aquí, a ver, poca, dice, hermana, son únicas, gracias, MG, 1986, dice, se ve muy bien tu flequito planchado, que te lo planches más seguido. Ah, ok, mira, esa es Renata, Filip. Ah, si se ve bien tu. Bueno, ahí está obviamente también arreglada y photoshopeada, porque acuérdate que había otra foto donde se veía re horrible. Mira. Ah, si son de, si es cierto. Ya viste, hasta aparecen hermanas, tú, hermana. Sí, sí, es cierto. A ver, pon las dos, pon las dos. Mira, es el mismo estilito. Sí, sí, es verdad. Y todavía se atreve a decir, que no me choca eso, me choca que nieguen a una. O si ya se lo hubieron comiendo, pues ya hay que tener los tanates suficientes para aceptar, ¿no? Me chocan esas cosas también. A Susana Covas, saludos a Clara Barajas. Clara Barajas, hermanita, gracias. A ver aquí. Dice, huevos de King Kong, GG, me gustaría que me salgas de colegiala ricota, así con esos lentes y unas colitas. Uy, mamita. Así me lo voy a poner. Mañana voy a salir de colitas. Ajá, te vas a parecer a la chilindrina. Che, blelo, bobo. Esto es la van. Dice. GG, Philip, manden un saludo y un gatita a mi esposa, Pam. Müller dice que está hasta la, de las clases con mis hijos. Ay, pobrecita de la Pam. Pam, hermana, ya pon a este huevona que les ayude también a los chiquillos. Mira, ya le dejó todo porque él no sabe hacer sumas ni restas. Nunca aprendió. Ya con este pretexto. No, es que tú enseñales porque tú eres la que sabes. Acuérdate que tú siempre sacaste 10 en matemáticas, le dice. Y ahí tienes a la otra. Pam, hermana. Ay, Naomi Camarillo. Naomi Camarillo. Besos. Dice María. El programa de las exclusivas. Jorjito Fili, productora 69 con salsa peruana. Saluditos. Besos, María. Saludos, María, hermanita. Lady Game. Mándenme un fea de modos, hermanitas. Me llamo Norma. Norma, hermana. Te mando besitos. No andes de fea de modos. Ahí nomás, resténdote tontita todo el día. Ay, no, no, no. Elda, Gigi, o GG, dice, ya di mis tres likes aquí, así que en casa. Aquí en casa enferma, pero disfrutando del programa. Ay, hermanita, tómate tu medicamento como Dios manda y no salgas de la casa. Toma mucha agua también y eso te va a ayudar. ¿Ok? Oigan, hermanitas, bueno, pues ya nos vamos porque miren otra vez ya cuánto tiempo llevamos a Biliable. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. One and only. No estén de madre ardiendo ya echando hablada. Ni nos dices cómo te llamas si quieres saludos, que one and only. Esta era esa jalada. No, en una de esas así se llama. Ay, no. Oigan, cuídense mucho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vas a estar en la noche, Philip. Sí, mi George, diez y media de la noche platicando, ya saben, de cantantes, de artistas, diez y media en el canal del Philip y también los esperamos el día de mañana, dos de la tarde. Bueno, un poquito pasadito, hoy empezamos tarde, mi George, pero pasadito de las dos de la tarde. Bueno, a las dos, pónganle, ya, ya estén pendientes. Arrancamos con esto que es en shock y recuerden todos los donativos. Ahí están ya participando para la cámara Canon que se va a dar el día 30 de septiembre. Y también recuerden que para los miembros de productora se le está mandando su ringtone y también su despertador. Para que estén muy pendientes y pues muchísimas gracias. Ya nos veremos a ratito y también el día de mañana. Gracias. Y fíjense, Silvia Turín dice, me acabo de despertar y fui al baño, pero que los pongo primero. Dice, los veo desde Japón. ¡Ay, hermana! ¡Ay, saludos! Saludos hasta Japón. Silvia, hermanita, regrésate con el hombre que te quiere todavía abrazar. ¡Ay, qué horror! Este, oigan, pues cuídense mucho, los esperamos mañana y a las diez y media los espera el fin. Esto fue El Shock. ¡Shok! Gracias, nos vemos mañana. Adiós. Cuídense, hermanitas. Bye, bye. Mañana tenemos a la señora, para que le echen las habladas a la otra. Bye. Está bien, está bien.